La razón de ser de este conversatorio surge del compromiso social que tiene nuestra carrera con generar estos espacios de diálogo y de información de cara a una coyuntura como la que nos atañe en estos días, ¿verdad? La llegada de una negociación contra el fondo en estas condiciones y también toda la situación bastante convulsa que se está viviendo en el país. Yo siento que a principios de año no nos imaginábamos que para octubre íbamos a estar con tantas cosas encima, ¿verdad? A nivel de descontento popular, de negociaciones, el clima político que nos embarga, ¿verdad? Entonces, a continuación van a ser presentadas las personas invitadas. Bueno, muy buenas tardes. Primeramente tenemos a la profesora de la sede de accidente Diana Monge. Ella es licenciada en trabajo social también por la Universidad de Costa Rica y es egresada de la maestría centroamericana de sociología también en la UCR. Y bueno, por otra parte tenemos al profesor Eduardo González, bachiller en la enseñanza de estudios sociales y la educación cívica en la Universidad de Costa Rica, máster en Historia por la Universidad de Costa Rica y máster en Educación en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en México. Ellos son las dos personas que nos van a estar acompañando durante la actividad y agradecemos la participación de ambas. Ok, bueno, muchas gracias. Primeramente, pues agradecerles a la Asociación de Estudiantes de Estudios Sociales y Cívica de la sede de occidente por la invitación y también por su preocupación por organizar una actividad como esta y poder conversar y ir discutiendo. Bueno, pues el tema más relevante posiblemente en este momento en Costa Rica, ¿verdad? Que es este comentado y mediático también préstamo, ¿verdad? Que se pretende solicitar al FMI, bueno, el segundo, ¿verdad? Porque ya se solicitó y se aprobó en la Asamblea Legislativa un préstamo, digamos, con unas características un poco diferentes a este que se está planteando, ¿verdad? Pues entonces me parece sumamente relevante y me parece además que al ser un tema tan actual, pues va a generar también, ¿verdad? Discusión, va a generar posiblemente posiciones encontradas y debe ser así porque se trata, digamos, de decidir un poco el futuro del país, ¿verdad? Y decidir el camino que el país quiere llevar en los próximos años o décadas, no solo en torno al tema económico, ¿verdad? Que a veces pretende ser planteada esta discusión como un asunto puramente económico, sino más bien en torno al tema, la parte social en torno al tema del Estado, el papel juega al Estado en la sociedad y en la economía, y bueno, otros temas relacionados que sin duda discutiremos el día de hoy en este conversatorio. Entonces, pues yo voy a hacer esta reflexión, ¿verdad? Con una contextualización histórica del Fondo Monetario Internacional y con algunos ejemplos que creo que pueden ayudar a ubicar en perspectiva qué es lo que pasa con este organismo, ¿verdad? El Fondo Monetario Internacional surge en una serie de reuniones que se dan cuando estaba pronto a finalizar la Segunda Guerra Mundial. Esto es en 1944 en una conferencia que se conoce con nombre de Bretton Woods y allí se plantea crear tanto el Fondo Monetario como un banco que se llamaba Banco Internacional para la Reconstrucción y el Fomento. Esto tenía como objetivo, de acuerdo a los países que lo estaban proponiendo, por un lado evitar crisis económicas como la del 29, por ejemplo, a nivel mundial o que afectaran grandes regiones del planeta, ¿verdad? O a ciertos países, y también reconstruir los territorios europeos devastados por la guerra. Desde esta lógica surgen estos organismos y nuevamente son los países, las potencias, ¿verdad? De esta época, las que van a controlar estos organismos y particularmente quienes ganan la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Luego estos organismos van a tener un carácter mucho más marcado hacia Estados Unidos y Europa, ¿verdad? Que son los que los van a controlar y los siguen controlando hasta hoy. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento es actualmente el Banco Mundial, ¿verdad? Entonces estos son los dos organismos, digamos, que tienen quizá más peso en este tipo de políticas internacionales a nivel monetario y a nivel de préstamos hacia los países. Este sistema también, después de la Segunda Guerra Mundial, tendió a consolidar al dólar como una moneda o como una divisa internacional. Y de esa manera, pues, unificó, digamos, ciertos criterios de comercio internacional y también generó ventajas a Estados Unidos como potencia para posicionarse, digamos, en ese papel, ¿verdad? Como líder o garante de los procesos económicos capitalistas en el mundo. Bueno, pues, en este contexto, el Fondo Humanitario Internacional viene a cumplir varias funciones, pero la más importante, creo que también la que nos ocupa ahora, es esta de entregar préstamos, ¿verdad? Es decir, viene a ser un organismo como una especie de rescate internacional para los países que se encuentren en una situación difícil a nivel económico. Por lo menos ese es el discurso, ¿verdad? Que lo cobija, que le da origen. El Fondo Monetario Internacional tiene su sede en Washington, aunque curiosamente tiene generalmente un presidente europeo. Así después con la señora Christine Lagarde y con Dominique Strauss-Kahn anteriormente a ella y, bueno, otra serie de líderes, más que todo europeos, que han controlado o han dirigido, más bien, el Fondo Monetario. Bueno, entonces, el Fondo Monetario se compone, pues, de los países miembros. Hay una gran cantidad de países en la actualidad, ¿verdad? Cercana a casi 200. Y todos los países pagan una cuota, digamoslo así, que es con la cual se sostiene, por decirlo de alguna manera, económicamente el fondo. Esa cuota, pues, no es proporcional, ¿verdad? Algunos países aportan más y, por tanto, esos países tienen mayor capacidad de decisión y mayor peso en el voto y en la política que este organismo puede generar. Por ejemplo, Estados Unidos, que tiene entre el 16 y el 17 por ciento del control del fondo, tiene derecho al veto de las decisiones más importantes, que requieren un 85 por ciento de aprobación. Bueno, entonces, eso ya nos da una idea de, pues, también cómo está compuesto y por dónde es que este organismo, digamos, se manifiesta, ¿verdad? O tiene injerencia política a nivel internacional. Bien, entonces, repito, el objetivo original, digamos, o en el papel que tenía el Fondo Monetario Internacional era evitar una crisis o evitar nuevas crisis. Y para ello era mejor, por decirlo así, intervenir de alguna forma en las economías, ¿verdad? De los países que esperar a que la crisis llegara. Esa es la lógica de esta, digamos, de este organismo. Bueno, conforme avanza el tiempo, ¿verdad? En las décadas siguientes se vienen a presentar a nivel internacional ciertas situaciones que van a mostrar ya al Fondo Monetario Internacional en acción. Por ejemplo, lo que se refiere a la crisis de los años 70, donde todo ese crecimiento de lo que, por ejemplo, Eric Hosman había denominado los años dorados, se ralentiza y en algunos países se estanca. De tal manera que, por ejemplo, hay algunos factores internacionales que inciden en la economía de los países. Por ejemplo, el aumento en los precios del petróleo, ¿verdad? Y que los países petroleros se empiecen a organizar en algunos organismos también internacionales, ¿verdad? Como la OPEP, por ejemplo, que empiezan a presionar precisamente los precios del petróleo al alza. Y obviamente esto incide en los precios de los combustibles e impacta directamente en aquellos países dependientes que están intentando algún tipo de desarrollo, por ejemplo, industrial. Tal es el caso, de alguna manera, de Costa Rica, ¿verdad? Que tenía durante el llamado Estado gestor algunos proyectos de desarrollo industrial, ¿verdad? Que fueron muy limitados, como por ejemplo el caso de CODESA. En ese sentido, pues en varias regiones del mundo, el Fondo Monetario Internacional empieza a actuar. Y el fondo actúa siempre que un país, digamos así, le pide ayuda para solventar algún tipo de crisis. Obviamente esto del país es una forma de decir que las élites económicas y políticas solicitan esta intervención del Fondo Monetario. Para resolver algún problema interno que el país está atravesando. De tal manera que en algunos casos en América Latina, esto podríamos pensar que es algo incluso crónico. El caso, digamos, más emblemático latinoamericano por sus repercusiones y por la forma en que se ha dado es Argentina. Argentina viene pidiendo ayudas al Fondo Monetario desde los años 50 y en varios procesos. Algunos han sido gobiernos militares, pero en los 50, en los 70 han solicitado ayudas. El más célebre quizá es la solicitud del año 2001 del presidente de la RUA, que va a contribuir a desembocar en una debacle económica y social que va a vivir este país, Argentina, en ese año. Y, pero bueno, que no se explica solo por el Fondo Monetario, digamos, una serie de factores internos y externos desde la década de los 80 y los 90 incidieron en que en Argentina se produjera esta crisis del 2001. Pero ciertamente el Fondo Monetario tiene papel ahí, porque es un organismo que de alguna forma fue creado con esta idea de evitar estas crisis, ¿verdad? Y cuando llega y aplica ciertas políticas, y esas políticas no ayudan a solventar los problemas que se supone que deberían resolver, sino que en algunos casos, o en muchos casos, más bien los agravan, pues hay ahí una serie de preguntas que es necesario hacerse. ¿Verdad? ¿De cuál es entonces la funcionalidad y el interés que hay detrás del llamado Fondo Monetario Internacional? En el caso de Costa Rica, en específico, deberíamos por lo menos situarnos en el gobierno de Rodrigo Carazo, ¿verdad? A finales de la década del 70 y principios de los 80. Ya para esta época, se empieza a hablar, digamos, más directamente en Costa Rica, de lo que conocemos ahora, o hemos puesto el nombre de políticas neoliberales, ¿verdad? Que tienen como fin, de alguna forma, la reducción del Estado, la liberalización de la economía, el incentivo de las exportaciones, el control del gasto, entre otros. Y esto está relacionado con la política que se llevó a cabo en el gobierno de Pinochet en Chile, que se denomina, digamos, como el experimento chileno, o algunos le llamaron el milagro chileno, y que estuvo encabezada por unos economistas graduados de la Universidad de Chicago, que se conocen como Chicago Boys. Entonces, Chile implementó algunas de estas medidas de apertura, liberalización, que son las que van, digamos, de alguna manera con este mote que le ponemos de neoliberalismo. En Costa Rica estas ideas, pues, de alguna manera circulaban. Existía, por ejemplo, la ANFE, la Asociación Nacional de Fomento Económico, que tenía algún sustento ideológico de este tipo. Existía el Movimiento Costa Rica Libre, que era ya más un movimiento ideológico y a veces hasta medio paramilitar, ¿verdad? Como para contener, supuestamente, el comunismo y hiciera alcalde hinchar a los comunistas, ¿verdad? Pero ya a finales de la década del 70 empiezan a aparecer otras instancias más de tipo técnico y más de tipo incluso académico, ¿verdad? Como la Academia de Centroamérica, por ejemplo, que es una instancia que sigue teniendo relevancia en esta línea del fomento de las ideas neoliberales. Entonces, ya se nota eso en el gobierno de Carasuma directamente, porque los gobiernos anteriores, principalmente los del PLN, defendían hasta cierto punto una línea socialdemócrata en la cual se incentivaba la intervención del Estado en la economía y la creación de instituciones. Entonces, si revisamos la historia de Costa Rica entre 1950 y el 70, 70, 80 incluso, vemos una gran cantidad de instituciones. Muchas de las que tenemos ahora fueron creadas en esa época. Entonces, esa es la idea del Estado gestor, el Estado interpretor, el Estado desarrollista, etc. Una serie de nombres que, con ciertas variaciones, nos identifican este periodo de alguna manera. Bueno, cuando en el gobierno de Rodrigo Carasos se empieza a hablar de algunas de estas ideas, pues obviamente hay diferentes reacciones e interpretaciones, pero no se puede llevar del todo a la práctica porque Carasos tiene que enfrentar la crisis, ¿verdad? La crisis del gobierno de Rodrigo Carasos, una crisis económica en la cual hay una serie de aspectos que van a marcar al país, ¿verdad? El aumento del desempleo, de la pobreza, el déficit que se va a incentivar, se va a aumentar de la balanza de pagos y la devaluación del Colón respecto al dólar, que va a ser enorme, va a ser brutal. Será en un periodo muy corto de tiempo, de un año aproximadamente, el Colón va a perder seis veces su valor, digamos, respecto al dólar. Entonces, va a haber un gran impacto económico, la gente lo va a sentir muchísimo en su cotidianidad, los asalariados se van a ver enormemente perjudicados, el crédito va a colapsar y también obviamente va a tener impacto en las importaciones, exportaciones, etc. Pero principalmente en los sectores asalariados y en los sectores populares, ¿verdad? Que dependen de un empleo o de un salario, se van a ver sumamente afectados y el gobierno va a tener que ver cómo resolver eso. El gobierno de Carasos además va a rechazar la intervención, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional y otros tipos de ayudas. Y también una cuestión, bueno, de ayudas entre comillas, ¿verdad? Esto de ayudas siempre habrá que ponerlo entre comillas. O cada vez que digamos ayudas, entendamos algún tipo de intervención económica, ¿verdad? Para hacerlo más claro. Por lo tanto, el gobierno de Carasos se va a ver afectado por esa incapacidad de tener dinero o tener inyección de capital directa del extranjero. Que es básicamente esta estrategia de intervenir un país. O sea, nos hace falta dinero, entonces se interviene un organismo internacional y nos presta. Verás, esa es la lógica de fondo detrás de esto. Por lo tanto, pues al gobierno de Carasos le va a costar mucho salir de esta crisis. Además de que su posición política en Centroamérica es contraria a los intereses de Estados Unidos ya en ese momento. El gobierno de Carasos va a empezar a apoyar al sandinismo pues desde antes de la revolución y también luego de la revolución, ¿verdad? Legitimando un poco su papel y el papel de los gobernantes sandinistas pues después de la revolución. Cosa que ya no le empieza a gustar al gobierno de Estados Unidos y mucho menos cuando llega al poder Ronald Reagan a partir del 81. Entonces, todo este contexto hace que finalmente las elecciones de 1982 en Costa Rica estén marcadas por esa discusión de la crisis económica, de cómo salir de la crisis. Y la propaganda electoral de alguna forma va a estar marcada por eso. El partido Unidad con el candidato Rafael Ángel Calderón Fournier va a incentivar la idea de que de alguna forma la crisis no es solo un problema local, que el gobierno trató de hacer lo posible, etc. Pero va a estar en una posición muy débil. El otro candidato del Partido de Liberación Nacional, Luis Alberto Monge, va obviamente a decir que la crisis es totalmente culpa de Carasos y que él tiene un plan de salir de la crisis y de reactivación económica. Y con esa estrategia pues logra ganar las elecciones. Y además con el lema Volvamos a la Tierra. Volvamos a la Tierra es el lema, digamos, que tiene que ver con intentar identificarse con los sectores campesinos y agrícolas del país. Y decir que los va a apoyar porque, digamos, ya venía flaqueando esa intervención del Estado en materia económica en el área agrícola. Lo que Monge no le dijo a la gente es que lo que se iba a incentivar a nivel agrícola iba a ser solamente productos llamados no tradicionales, que se pudieran vincular a los mercados externos, o sea, productos para exportar. Y estas medidas van a estar relacionadas con recetas o intervenciones que va a ser precisamente el Fondo Monetario Internacional y luego el Banco Mundial. Entonces, Monge primero cesa el apoyo o cualquier tipo de apoyo o vínculo con el sandinismo para congraciarse con Estados Unidos y luego va a buscar ayuda de estos organismos, ¿verdad? Entonces, el Fondo Monetario ya en el año 82, 83 empieza a decir, bueno, usted tiene que hacer varias cosas. Una de esas cosas es reducir de alguna forma al Estado, porque ustedes en Costa Rica en las últimas décadas han creado un Estado muy grande, han creado un montón de instituciones y gastan muchísimo en ese punto. Eso los puede llevar fácilmente a un déficit fiscal y además su economía no es tan sólida. Porque ustedes exportan café, banano, etcétera, ¿verdad? Y otros productos por ahí y eso no genera suficiente. Entonces, ustedes tienen que incentivar hasta donde puedan las exportaciones. Además, ustedes tienen una banca estatizada y el papel de los bancos privados prácticamente es nulo. Entonces, eso limita la economía. Esas son restricciones, esas son, como lo llamarían algunos economistas neoliberales, ¿verdad? Ya de este periodo, son distorsiones a la economía. Entonces, esas distorsiones hay que quitarlas. Y esa es la idea. En un principio pareciera que en este periodo de Monge, ¿verdad? En el periodo de Arias, del 86 al 90. Esto es presentado como un asunto técnico. Hay ciertos economistas que identificaron problemas en la economía costarricense, que son los mismos que les dijo el fondo monetario, ¿verdad? Es decir, el Estado es muy grande, las exportaciones no son competitivas. Bueno, esa palabra de competitividad no estaba tan de moda en los 80, pero ahora se usa mucho. O sea, las exportaciones no están suficientemente bien ancladas en un modelo que permita crecimiento económico y faltan de resolver un montón de problemas, ¿verdad? En términos económicos. Entonces, ustedes deben empezar a hacer eso y también para, digamos, optar por financiamiento. ¿Por qué ese financiamiento al final es necesario? Es imprescindible, parecía en ese momento, para salir de la crisis, ¿verdad? Y efectivamente el gobierno de Monge recibió ayuda externa enorme. Algunos autores dicen que aproximadamente un millón de dólares al día, ¿verdad? De ayuda externa para el gobierno de Monge. Entonces, de ahí, de alguna forma tenía que beneficiarse de la economía. Y el Estado, digamos, tiene que utilizar estos recursos también de alguna manera. Estas políticas después van a ser estudiadas y van a ser denominadas, no solo en Costa Rica, sino en muchas partes del mundo, desde los años 70, programas de ajuste estructural o PAES. Costa Rica tenemos para esa época tres, tres programas de ajuste estructural, ¿verdad? Y básicamente las cosas que piden son estas que he comentado, que el Fondo Monetario Internacional solicitaba. Para reducir el Estado, disminuir el presupuesto para algunas áreas del Estado que se consideraba que no eran necesariamente rentables, abrir algunos monopolios, principalmente de la banca, pero luego se vería que también se quería abrir el monopolio de los seguros, y de la electricidad y las telecomunicaciones. Y establecer otras políticas, por ejemplo, esa idea de la flexibilidad laboral, para que la gente supuestamente puede moverse de una institución a otra, controlar el gasto en general, e incentivar, perdón, las exportaciones. Eso iba a llevar también, de alguna manera, a incentivar la importación, y supuestamente, dentro de esta teoría económica neoliberal, a generar más recursos para el Estado. Porque ese es un discurso que se mantiene hasta la fecha de estos sectores. Si usted reactiva la economía, genera más impuestos. Entonces, usted no necesita poner impuestos. Por lo menos algunos sectores dependen de esto. ¿Para qué va a poner impuestos si eso empobrece, digamos, al pueblo? Y eso puede ser relativamente cierto, dependiendo de qué impuestos usted ponga. Entonces, si la receta de poner impuestos no beneficia a la economía y empobrece más a ciertos sectores, no ponga más impuestos, sino que reactive la economía. Y ese reactivar la economía significó, desde ese momento, en los años 80, mejorar el tema de las exportaciones, e incentivar otra área que se denominó inversión extranjera directa. O sea, que gente de otros lados que tiene mucha plata, venga e invierta su capital acá. A traer empresas. Sea como sea. Cueste lo que cueste. ¿Verdad? Digámoslo así. Y ese es un poco el régimen de zona franca. O sea, no paga ningún impuesto, ni genera así como ningún beneficio, más allá de aumentar el producto interno bruto y generar empleo. ¿Verdad? Y, bueno, ellos que hablan de encadenamientos productivos, y algunos hablan de responsabilidad social de las empresas, pero bueno, estos... Luego, yo creo que seguramente Adriana, hablará mucho más de esto, de la parte social y el impacto social. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que pasa, y el gobierno de Monge efectivamente logra, digamos, reactivar la economía, si es que se puede llamar así, ¿verdad? O ir solventando poco a poco esta crisis. ¿Verdad? Pero el país no va a ir cumpliendo a cabalidad con algunas de las recetas del fondo, sobre todo, por ejemplo, en la disminución del sector público, eso no va a estar tan claro, ni en el gobierno de Monge, ni en el de Arias, posteriormente, a pesar de esos discursos de los economistas que hablaban de que había que hacer esas intervenciones. Al llegar la década del 90, llega otra vez el sector, digamos, que tiene los intelectuales más neoliberales y más conservadores, que es el Partido de Unidad Social Cristiana, ahora llega al poder con Rafael Alcández de Rufounier, y llegan ciertos economistas que van a decir, bueno, nosotros sí vamos a hacer esta reforma, nosotros sí vamos a aplicar estas medidas, tal es el caso de Telmo Vargas, el ministro de Hacienda en aquel momento, Jorge Guardia, ¿verdad? En el Banco Central, etc. Ellos dicen, hay que reformar esto, ¿verdad? Hay que establecer estas políticas, pero ya, porque este país no puede seguir con estas condiciones. Eso nos va a generar todos esos problemas económicos, todas esas distorsiones que nos está diciendo el Fondo Monetario y que hemos leído desde esta visión neoliberal, afectan la economía. Y efectivamente empiezan a intentar establecer ese tipo de reforma de una forma muy directa. Lo que pasa es que ya para los 90 va a haber una reacción social diferente en el país y, digamoslo así, una serie de sectores sociales que habían estado un poco más pasivos en los años 80 y que esto se explica un poco porque estaban cooptados por liberación, es decir, cierta parte del sector sindical tenía vínculos fuertes con el Partido de Liberación Nacional para que gobernó en esos ocho años, de los 82 al 90. Ya no los tiene y empiezan a ver y a decir que esas políticas, ¿verdad? Son malas para el país que pretenden destruir lo público, ¿verdad? Y que solo quieren beneficiar a los grandes capitales. Entonces empieza a posicionarse ese discurso que de alguna forma es el que continúa y se repite, ¿verdad? Cuando se critica al neoliberalismo. Entonces estos economistas que pretenden reforma de alguna manera dicen que esa es la única salida, que si el país no hace eso, va a caer en el abismo económico, va a quebrar. Y en determinado momento, pues el presidente Calderón tiene que decidir si continúa apoyando tan directamente eso o mejor lo hace de una forma más solapada, ¿verdad? Y se espera un poco. Y opta por la segunda opción, ¿verdad? Que a veces ha sido una una forma de hacer política también muy adática, ¿verdad? De dejar un poco para luego temas que eventualmente vayan a ser polémicos y que vayan a generar fricciones sociales o grandes movimientos. Desde este momento hay un quiebre ahí. Y por eso, por ejemplo, el historiador David Díaz menciona que o que él considera que esa es la primera derrota del neoliberalismo en Costa Rica. Ese momento en que estos economistas que se presentan a sí mismos como técnicos y esto es algo muy importante, considero yo. El Fondo Monetario Internacional se considera o se presenta como un organismo técnico. Eso quiere decir que es como alguien que tiene un conocimiento y que brinda asesoría para resolver un problema. Que ese problema es técnico, supuestamente. Entonces, es como hacer ajustes en un aparato. ¿Verdad? No sé, como arreglar el motor de un carro. Entonces, tiene que ajustarle tal y tal parte y tal otra para que otra vez se carbure bien y eche a andar. Así es como se presenta. Entonces, ¿por qué interviene ese organismo? Porque están las personas o las instancias que tienen el conocimiento técnico y ayudan, ¿verdad? Otra vez, entre comillas, a los países a solventar sus problemas. Esta forma de representarse que uno, por ejemplo, ahora para hacer esta presentación buscaba videos para ver cómo se representa el Fondo Monetario Internacional en algunos videos que uno encuentra en Internet, esta es la forma de representarlo como un organismo técnico, apolítico, ¿verdad? Que simplemente brinda como una serie de consejos y de recomendaciones que si los países las aplican bien, los llevarán a solventar sus problemas económicos. Esto oculta, digamos, la verdadera dimensión de estos organismos, que es una dimensión política, bueno, político-económica, y que tiene que ver con las formas de ingerir o de establecer, digamos, política internacional en un tema económico, y que tiene que ver también con la dominación de las potencias respecto a muchos otros países, y que tiene que ver con el orden mundial, aunque ese no sea un término tan, aunque sea un término muy discutido, ¿verdad? Y tiene que ver también con la globalización y el papel de las transnacionales, etcétera. Es decir, hay detrás de estos organismos toda una cuestión política que vale la pena discutir, así como hay detrás de estos, digamos, intelectuales neoliberales todo un interés político. Su función no es únicamente técnica, y por supuesto que para nada es neutral, su función es política. Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, esto lo han explicado algunos economistas, por ejemplo, Luis Paulino Vargas, con esas medidas al incentivar el Estado, por ejemplo, las exportaciones, que es una de las medidas que se diga, que se tenían que hacer, de ahí interviene en la economía y favorece al sector exportador, le quita impuestos, le da beneficios, ¿verdad? como los certificados de abono tributario, como certificados para fomentar la exportación, entre otros. Entonces, irónicamente, los ideólogos de la idea de que el Estado no debe intervenir, brindan ideas o recetas en las cuales el Estado interviene a favor de un grupo determinado, porque supuestamente ese es el grupo que hay que potenciar las exportaciones. ¿Quiénes son el sector exportador? Pues un sector, una élite económica, ¿verdad? Que se va a ver enormemente beneficiada por este tipo de políticas y que incluso va a generar actos de corrupción, porque los famosos CATs, el certificado de abono tributario, fueron, durante los años 90, un festín político, ¿verdad? También, digamos, de alguna manera esto puede llegar a beneficiar a otros sectores conexos, ¿verdad? Como el sector bancario, la banca y el sector importador. Y vamos al mismo punto, ¿quiénes pueden en Costa Rica dedicarse a estas actividades? Dedicarse a la exportación, a la importación y a la banca. La mayoría de la gente no se dedica a esto, porque no tiene capital para ello. Por tanto, estos sectores van a ser los beneficiados, van a ser los ganadores de estas políticas. Incluso el Estado va de alguna manera a subsidiar el crecimiento de los bancos privados. Porque la idea de generar competencia así lo indicaba. Entonces, ya no solo los bancos estatales, sino también bancos privados. Luego, en los 90, va a quebrar uno de los bancos públicos más fuertes, o supuestamente más fuertes, que es el Banco AMO. Y eso también va a generar otro impacto en la economía. Y otra vez esta discusión, ¿verdad? De hasta dónde se puede llegar con este tipo de políticas o qué tanto se debe reducir el Estado. Y, pues, la gente que defiende estas ideas sigue diciendo que se necesita reducir mucho el Estado. Y eso es así desde los 90 hasta la actualidad. O sea, ya vamos en eso estos últimos 40 años escuchando esa misma idea de la reducción del Estado. Entonces, la reducción del Estado puede ser como un término así, bueno, suena bien, ¿verdad? De alguna forma el Estado es muy grande, hay que reducir. La reducción del Estado implica, entonces, despidos, traslados, pauperización de los trabajadores, disminución de jornadas, entre otras muchas cosas. Eso impacta, obviamente, a sectores bajos y medios de la población que han querido ser presentados, sobre todo en los últimos años, como los sectores privilegiados. Entonces, ha habido toda una campaña y un discurso para presentar al sector público como el sector de más ingreso, digamos, lo cual es falso. En el sector público hay un pequeño sector de, podríamos llamar altos ingresos, si se quiere así, un amplio sector de ingresos medios y también un importante sector de ingresos bajos, aunque trabaje en el sector público. Tal vez la diferencia, quizá un poco más significativa, es que en algunas instituciones del sector público, el trabajador adquiere estabilidad laboral y puede permanecer en ese puesto de trabajo incluso de por vida. Entonces, esa es una de las grandes diferencias con el sector privado, que su estabilidad prácticamente no existe. El sector privado vive en lo que Ulrich Beck llamó el riesgo global, está en riesgo siempre de que pase algo y quedarse sin empleo. Por lo tanto, estas políticas, digamos, que pretendían liberalizar y llevar a la disminución del Estado fueron también, sin duda, patrocinadas por Estados Unidos. Es más, Estados Unidos estableció también en los años 80, para la misma época del gobierno de Monge, la llamada Iniciativa para la Cuenca del Caribe. Esta iniciativa tenía como fin que las, digamos, exportaciones de países de la región de Centroamérica y el Caribe entrasen la mayoría sin impuestos a Estados Unidos, o sea, no pagaran impuestos. Esta idea iba aparejada a intervención ideológica y económica de Estados Unidos en algunas otras áreas del país y también a la exclusión de dos países, ¿verdad?, que no podían estar ahí por comunistas que eran Cuba y Nicaragua. Además, a través de la Agencia Internacional de Desarrollo, la AIDE, Estados Unidos también intervino, tanto con dinero como con programas para fortalecer supuestamente su influencia y la economía de los países, ¿verdad? De ahí vienen, por ejemplo, el CINDE en Costa Rica y desde otras iniciativas que vienen a complementar este discurso de la necesidad de que el Estado se reduzca. De alguna forma, este discurso desde los 90 empieza a chocar con las movilizaciones sociales, ¿verdad? Estamos hablando de la huelga del magisterio, estamos hablando del combo del ICE, ¿verdad?, donde hay una gran movilización para frenar parte de estas políticas y el gran movimiento pues contra el Tratado de Libre Comercio del año, bueno, que se culmina en el año 2007, pero que es un movimiento que había arrancado años antes, pero el del gobierno Abel Pacheco. Estas movilizaciones y esta forma de protesta social que se da en Costa Rica a partir en gran parte también del sector sindical, pero de otros muchos sectores, ¿verdad?, incluso pequeños empresarios, campesinos, que los campesinos pues habían quedado muy defraudados desde la época de Monje, incluso desde antes con esa idea de políticas de reactivación económica, porque esa reactivación era para los exportadores, no para el campesino que vende sus verduras ahí en el pueblo o que con lo mucho llega a la feria, ¿verdad? Para ese no, para ese no hay reactivación económica, ni la ha habido, dicho sea de paso, tampoco la ha habido para el pequeño cafetalero, ni para ningún pequeño productor en general, o sea, el que no exporta está fuera de esta lógica y ahí es donde se ha fortalecido este discurso de la competencia, que es un discurso totalmente propio de la sociedad capitalista y de la etapa que vivimos, donde se entiende por competencia que uno o unos pocos van a ganar y el resto van a perder. Y aún así, a pesar de que eso es como tan evidente, se habla de que el país va a crecer y va a haber riqueza y que se va a repartir de alguna manera casi mágica a toda la población. Bueno, con Monje, por cierto, hoy ha llegado al Banco Central Eduardo Lizano, un economista importante de esta tendencia, ¿verdad? Y bueno, aquí hay algunas instituciones que empiezan como a estorbar. Una de ellas es el CNP, el Consejo Nacional de la Producción que se lo intentan traer abajo varias veces, pero no pueden del todo, lo debilitan mucho. CODESA, que era las empresas del Estado, sí ciertamente es obligada a cerrar porque no había generado realmente beneficios para el Estado a nivel económico. Y entonces, repito, ¿quiénes se favorecen? Los exportadores, los importadores y los, el sector bancario, ¿verdad? Aparece, bueno, a partir de ya de finales del gobierno de Monje, el PAE 1, luego el PAE 2 con Arias y el PAE 3 que también, estos PAE se van a implementar como hasta cierto punto. El PAE 3 va a quedar inconcluso porque pretendía la mayor movilidad laboral de trabajadores. O sea, ya tenía, digamos, una serie de implicaciones para cambiar la legislación laboral y quitar una serie de derechos que de alguna manera otra vez estamos en el mismo punto, ¿verdad? De gobiernos que intentan socavar este tipo de derechos. Y el PAE 3 tenía la apertura de monopolios que es lo que se va a ver con el ICE, ¿verdad? Por ejemplo, con el INSS, entre otros. Lo irónico de todo esto es que a pesar de estas medidas que supuestamente mejoraban la economía, pues la economía costarricense tampoco mejoró mucho, ¿verdad? En los 90 hubo recesión, en algún punto, en los 80 también había habido problemas económicos no tan serios como los de la crisis de Carasco, pero habían existido. No mejoró muchísimo tampoco la recaudación a pesar que se había prometido que esto iba a generar más ingresos, pero en realidad no, más bien disminuyó ingresos, porque al quitarle impuestos a las exportaciones y después del Tratado de Comercio con Estados Unidos también a las importaciones, se va a ver afectado el fisco significativamente. Y bueno, esto también tiende a funcionar como una especie de capital especulativo, ¿verdad? O sea, llegan al país ciertas empresas o ciertas inversiones, pero que pueden funcionar de una forma no muy legal o no de la forma en que el país querría para desarrollar la economía. aparte de que pueden llegar empresas que ha pasado constantemente, ¿verdad? Que están por un tiempo en el país, pero luego fácilmente se van. Y toda esta idea de que estas empresas son las que generan el desarrollo, son las que generan el crecimiento económico, pues está ahí y a veces se manifiesta en números prácticamente que sirven solamente para hablar de macroeconomía, ¿verdad? O sea, Intel hace crecer el Costa Rica, el Procto Interno Bruto por tanto, ¿verdad? Pero digamos, el impacto profundo y real que puede tener en la sociedad es muy limitado. Entonces, el país es más rico en apariencia, ¿verdad? Pero en la realidad sigue estando prácticamente igual. La pobreza, ya ustedes conocen ese dato, ¿verdad? Es, ronda el 20% de hace mucho tiempo. El nivel de desempleo ha subido en los últimos años, ya lo hemos visto y con la pandemia más, pero la desigualdad es uno de los indicadores que más violentamente ha subido en Costa Rica y es uno de los indicadores que, de los que nunca se oye hablar a ninguno de estos políticos o ideólogos neoliberales que suelen salir en la televisión y en los medios escritos, hablando de las medidas que se deben adoptar. Bueno, para ir cerrando un poco mi exposición, voy a comentar una noticia interesante que me encontré que data del año 2004. Resulta que en ese año nos visitó Agustín Carstens, quien era en ese momento subdirector y gerente del Fondo Monetario Internacional y pues vino a una serie de reuniones, ¿verdad? Me imagino que con esta gente de la élite, sin duda, puesto que digo que está muy contento de estar ahí con sus amigos Eduardo Lizano y Francisco de Paula Gutiérrez y que veía que el caso de Costa Rica era muy exitoso, que en los últimos 20 años Costa Rica había podido evadir las crisis, es decir, que después de Carazo todo iba muy bien y que había logrado estabilidad, cohesión social, democracia, salud y educación. Cosas estas últimas, por cierto, que los programas de justicia estructural y las políticas del FMI habían intentado disminuir. Pero decía este señor Carstens que hacía falta más impuestos, ¿verdad? Porque el país estaba muy endeudado tanto a nivel externo como interno, que hacía falta reducir el Estado y ojalá eliminar los bancos estatales que generaban un gran problema por esa distorsión a la economía. ¿Y qué hacía falta controlar la inflación? Un tema que, digamos, ahorita no está tanto en la palestra, ¿verdad? Porque los problemas macroeconómicos parecen ser otros, pero que eventualmente podría saltar en algún momento si hay crisis o recesión. Entonces, viendo este tipo de afirmaciones del FMI pues se nota que sus políticas han seguido siendo muy parecidas. O sea, le dicen a los países que tienen que controlar ciertos aspectos. Por ejemplo, si tiene déficit fiscal tiene que controlarlo. Si tiene déficit en la balanza de pagos debería controlarlo. Si tiene problemas para, digamos, con la devaluación de su moneda tendría que controlar eso. Y si su Estado es muy grande, o sea, si usted tiene un Estado demasiado grande que tiene bancos, instituciones, etcétera, como Costa Rica, debería ver qué cierra y qué, como dicen por ahí algunos de estos ideólogos, qué fusiona, ¿verdad? Hablan de fusionar así como si estuviéramos hablando de aquella famosa serie de Dragon Ball, ¿verdad? Fusionar las instituciones así como por arte de magia, ¿verdad? Entonces fusionamos todas estas dentro de una sola y va a ser un mega ministerio muy eficiente dentro de esta lógica de pensamiento neoliberal. Bueno, finalmente debo decir que también si uno revisa un poco no solo artículos académicos sino incluso en internet los resultados de los programas y políticas del Fondo Monetario Internacional en varios países se da cuenta pues de que no son muy alentadores, ¿verdad? En Argentina han sido bastante terribles de tal forma que los argentinos cuando los mencionan el Fondo Monetario Internacional casi que hay como una paranoia y recientemente el gobierno de Macri ¿verdad? Antes de de asumir este señor Fernández negoció otro préstamo con el Fondo Monetario Internacional ¿verdad? El caso reciente también de Ecuador con Lenín Moreno negociando con el Fondo Monetario Internacional el caso de México y en general o sea las consecuencias suelen ser más negativas que positivas en la mayoría de los casos. El caso de Grecia en Europa es ejemplar ¿verdad? Grecia fue obligado a renunciar prácticamente a su soberanía y a cualquier idea de democracia participativa porque en Grecia la gente fue a votar por un candidato que le dijo no voy a aceptar las políticas de Europa ni del Fondo Monetario y al día siguiente cuando fue electo fue lo primero que hizo firmar esos los acuerdos entonces ya no había ninguna coherencia ni posibilidad de que Grecia pudiese decir bueno tenemos algún tipo de decisión o el pueblo tiene algún tipo de decisión en estas cosas vuelvo a lo mismo al presentarse a estos organismos como totalmente técnicos lo que se quiere decir es supuestamente la gente no sabe nada de esto de la economía y nosotros somos los que sabemos y la controlamos y por tanto podemos decirle que tiene que hacer y bueno ha habido otros casos y el fondo realmente ha sido muy cuestionado en muchos aspectos ¿verdad? el Fondo Monetario ha llegado incluso a felicitar a Portugal por no aplicar las políticas que ellos les dijeron y haber salido adelante lo cual no tiene mucho sentido en los años 90 todos los países los llamados tigres asiáticos le pidieron ayuda al fondo porque estaban en crisis por ahí a finales de los 90 97, 98 Malasia no pidió ayuda todo el mundo dijo que Malasia iba a caer en una crisis nadie daba nada por Malasia ¿verdad? y empezó a establecer medidas propias a lo interno y Malasia salió mejor librado de la crisis ¿verdad? no tuvo que despedir gente no tuvo que reducir instituciones mientras que otros países las medidas del fondo terminaron afectándolos más porque lo que no se toma en cuenta es que finalmente cuando usted aplica estas medidas y beneficia a estos sectores también tiene una incidencia en la economía y está beneficiando a los sectores de la élite económica y está perjudicando a los sectores medios y a los sectores bajos que es justo lo que estaba pasando en Costa Rica con más ahínco con más fuerza a partir del 2018 con la reforma fiscal regresiva de este gobierno que afecta que sí ciertamente supuestamente digamos cobra más impuestos para las arcas del Estado pero a costa de los sectores bajos y medios y ahora vienen una serie de impuestos como están propuestos que parecen enfocarse otra vez en estos sectores debilitan muchísimo a los sectores medios van en contra obviamente de los trabajadores del Estado y las instituciones y tímidamente pudiese ser que intenten tocar a ciertas élites económicas pero sin hablar nunca de esos impuestos a sectores de exportación o importación porque esas parecen ser malas palabras en este ideario neoliberal son cosas que no son aceptables colocar impuestos a esos sectores entonces el discurso es como cíclico dice si usted le pone impuestos a las exportaciones va a contraer toda la economía y no va a haber más riqueza y no se va a generar más empleo etcétera pero no dice si usted golpea a los sectores medios y bajos bueno los sectores bajos han estado golpeados siempre históricamente y si golpea a los sectores medios también va a contraer la economía también va a generar desempleo y posiblemente también va a aumentar la pobreza bueno eso sería mi aporte disculpen si hablé mucho y muchas gracias a los sectores Gracias.